Música Ay Tocsi Ticua Oh, oh no, oh no Hey, 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 hey Tocsi, sabes que ya llevo un rato mirándote Tienes que bailar contigo hoy Ticua Dí que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tocsi, sabes que ya llevo un rato mirándote Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensarlo se hace leer el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Si te pido un beso, ven, dámelo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Ya cerré tu cuerpo, todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Con eso me pasa, tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides esta belleza Si te pido un beso, no sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, a mi esto están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Que prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuando tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Si es que sabes que ese es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza ¡Es fácil! ¡Súper, súper! Si te pido un beso, ven dámelo ¡Súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Súper, súper!